Venía a saludar, parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal, tal, ooh? So nice to meet ya, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies Dime 1, 2, 3, 1, 2, 3 La, 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 la La, 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 la